¿Has escuchado eso? Un compañero, un amigo, un vecino contrató un seguro y después no le quisieron pagar. Hoy vamos a derribar los mitos para que sepas claramente por qué eso puede llegar a suceder. Amigos y amigas de QoproTV, bienvenidos al video del día de hoy. Yo soy Pepe Saravia, tu especialista en finanzas personales. Y en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de las causas del por qué los seguros no pagan. En videos anteriores ya hemos platicado acerca de la importancia de la prevención financiera. Si bien está excelente que queramos invertir, abrir nuevos negocios, fantástico, eso hay que seguirlo haciendo. Pero adicional tenemos que cuidarnos la espalda en cuanto a nuestras finanzas. Y ya te he mencionado que la mejor herramienta que yo considero para este punto son los seguros. Sin embargo, muchas personas se llegan a preguntar, oye, ¿y si pagan los seguros? ¿Realmente son una garantía? Bueno, hoy vamos a ver tres causas por las cuales los seguros no pueden pagar. Comenzamos. Primera razón por la que un seguro no paga. Tan sencillo como que no contrataste la cobertura que quieres cobrar. Un ejemplo muy clásico son los seguros de vida que ofrecen los bancos. Normalmente esos seguros son muy difíciles de cobrar por dos razones principalmente. La primera es que los seguros de vida de los bancos cubren solamente muerte por accidente. Accidente dentro de la industria de los seguros tiene que ser un evento fortuito y no intencional. De tal forma que una persona muchas veces contratan un seguro de vida con el banco y fallece de forma natural. O aunque haya sido un accidente, en el acta de defunción no escribieron que se trató de un accidente. Bueno, pues por esa simple razón el seguro no va a pagar. Porque lo que estás pidiendo que te pague no entra dentro de la cobertura. Mucho ojo con los seguros que ofrecen los bancos. Normalmente no tienen coberturas completas a las que tendrías con una compañía aseguradora. Y otro punto en contra de los seguros bancarios es que normalmente lo contratas o por teléfono o con la persona que está en el banco o incluso con el cajero. Entonces no tienes una persona que se haga responsable del contenido de ese seguro. Cuando lo quieras cobrar vas a tener que hablar al call center o a lo mejor tus familiares. Imagínate, falleces, tus familiares están con la pena, con el problema, las carreras y todavía ponerse a pelear con el call center del banco para ver si es que pagan el seguro de vida. Así que mucho ojo, muchas personas han tenido este tipo de malas experiencias y por lo mismo etiquetan a que ningún seguro paga. Pero, ¿cuál es la solución? Verifica claramente dentro de la póliza que estás contratando que sí incluye y que no incluye. Segunda razón por la que un seguro no paga. Tan sencillo como mentiste al momento de hacer la solicitud. Hay un montón de quejas de personas que contratan un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, y en que en el momento resulta que la compañía no respondió por ellos. Pero, ¿sabes cuál es la principal razón? Es que el solicitante miente desde el momento de hacer su solicitud. O sabe que tiene una enfermedad, no lo hace saber a la gente de seguros y lo registran como totalmente sano con el pretexto de que lo acepten o con el pretexto de que su póliza sea más barata. Pero realmente eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que contrata el seguro, miente diciendo que está bien de salud y resulta que a las dos, tres meses le detectan una enfermedad. Pero no es una enfermedad que apareció de la noche a la mañana, sino una enfermedad que ya tiene bastante tiempo. La compañía aseguradora, escucha muy bien, la compañía de seguros tiene la facultad y el derecho durante los primeros dos años de vida de tu póliza de revisar si tu caso realmente aplicó, si no mentiste al momento de hacer la solicitud. Y si te descubren, obviamente no te van a pagar. Recuerda que la solicitud de un seguro es un contrato de buena fe. Es decir, el agente de seguros te cree. Lo que tú le digas es lo que va a poner en la solicitud. Que no fumas, ok, no fumas. Que no tomas, que no haces actividades riesgosas, que no has tenido ningún tipo de enfermedad. Si tú mientes en esa solicitud y después quieres hacer válido el seguro, no te va a pagar por obvias razones. No es culpa del seguro, es un tema de que el solicitante no fue sincero al momento de hacer la solicitud. Es mejor que digas que tienes una enfermedad, que tuviste un problema, para que el seguro esté consciente de eso y ya consciente de esa situación, decida si toma el riesgo de asegurarte o no. Lo más que puede pasar es que tal vez te extraprimen. ¿Qué significa esto? Que tu seguro sea un poquito más caro de lo normal. Pero en cuanto te aceptan, ya la hiciste. Ahí si no hay de otra, va a responder el seguro porque está consciente desde el principio que ya traes un padecimiento o alguna enfermedad. Así que la recomendación es cuando vas a contratar tu seguro de gastos médicos mayores, sé totalmente sincero, abiertamente habla con tu agente y por supuesto aplica también el tema del punto uno. Revisa claramente qué sí aplica y qué no aplica en la póliza que estás contratando. Y tercera razón por la cual algún seguro puede que no te pague las coberturas es porque no sigues los procedimientos que se requieren para poder cobrar. Te voy a poner el ejemplo con el seguro de gastos médicos mayores. Este tipo de seguros te va a cubrir por padecimientos y enfermedades, pero muchas enfermedades no las detectamos de inmediato. Es decir, vas al médico porque a lo mejor sientes un pequeño dolor y simplemente te receta algo muy sencillo. No pasó de ahí. Pero a veces ese síntoma después de un tiempo resulta en una enfermedad más complicada donde ya necesitas que entre el seguro de gastos médicos. ¿Qué sucede? Que si eso fue así, entonces tú puedes incluso recibir el reembolso desde la primera cita, desde el primer momento en que te encontraron el síntoma. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente tener las facturas correctas. Aunque los doctores no quieran hacerte recibo fiscal, si tú ya cuentas con un seguro, siempre pídeles el recibo fiscal porque ese documento es el que a ti te va a permitir demostrarle a la compañía aseguradora que realizaste un gasto con respecto a alguna enfermedad. Entonces desde el principio siempre ve pidiendo las facturas que estén correctamente pagadas, que estén a tu nombre, que tengan el método de pago que la compañía requiere para poder cumplir con sus obligaciones. Toda esta información te la tiene que entregar un agente calificado en seguros y tú debes tener toda la libertad de poder preguntarle este tipo de detalles. En cuanto tú sientes cualquier tipo de pequeño dolor, oye, ¿sabes qué agente? ¿Puedo utilizar mi seguro? ¿Me recomiendas utilizar el seguro? ¿O todavía no? ¿En qué momento? Y la chamba de este amigo es asesorarte para que sepas bien cuándo vas a entrar y cómo vas a entrar, qué documentos vas a requerir. Entonces muchas personas no logran cobrar sus seguros simplemente porque no siguen los procedimientos correctos. Oye, es que fui al doctor de la esquina, a la farmacia de genéricos. Pues sí, pero ellos no extienden ni siquiera recibos de honorarios, no tienes factura, es imposible que te lo paguen. Así que como verás de lo que se trata es de alinearse simplemente a cómo funciona el producto, tener la información y llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Muy bien, mis estimados amigos y amigas de CuboProTV. Ahí están tres razones por las cuales algún seguro puede no pagar. Seguramente has escuchado un sinfín de historias en este sentido. Algunas muy buenas, por supuesto, pero también algunas muy complicadas. ¿Cómo puedes reducir el riesgo y sobre todo asegurar que el seguro realmente funcione? Contrátalo siempre con un agente de seguros. Los agentes de seguros incluso tienen una cédula tipo profesional que les permite ejercer esta profesión. Esto significa que cuentan con los conocimientos necesarios para poder asesorarte. Además, tienen una responsabilidad tanto legal como moral contigo al ser su cliente. Como te decía, en uno de los puntos es su trabajo investigar por ti, darte buenas opciones y ayudarte a que tú o tus beneficiarios cobren ese seguro. El agente está de tu lado, te ayuda a hacer este tipo de cosas. Es importante que pensemos en la prevención. Sigue haciendo tus negocios, sigue buscando tus inversiones, pero recuerda, hay que cubrirnos la espalda en el tema financiero porque las eventualidades nunca nos avisan. Recuerda suscribirte a nuestro canal porque subimos contenido sobre finanzas personales, negocios e inversiones constantemente. Nos vemos en el próximo video.